A todos los televidentes, en cuanto al estado del tiempo, como usted ya lo mencionó, sí tenemos para hoy, día jueves y viernes, todo lo que se ha venido presentando estos días, lluvias de leves o moderadas para la región norte, y el resto del país, pues alguna probabilidad de lluvia, llovizna, eso incluye para Tegucigalpa. Siempre se van a manejar los extremos del día muy frescos. Lo que sí estamos esperando es para el día sábado un cambio muy notable, debido a que se nos va a ingresar una masa fría, y estamos viendo que viene un poco configurada, bien configurada, así que estaría dejándonos un descenso significativo en las temperaturas y fuertes lluvias en la costa norte. Ahora, don Carlos López, estas condiciones climatológicas en el territorio hondureño, ¿se deben a alguna vaguada, a una onda tropical, o es una masa polar de aire frío que afecta el territorio hondureño ya? Para el día jueves y viernes, para este día y para el viernes, lo que está afectando en la región norte es una vaguada. Y para el día sábado, domingo, lunes y martes, lo que vamos a tener es la presencia de esta masa fría, que sí nos va a descender un poco las temperaturas y que se preparen un poco los compatriotas de la región norte, debido a que las lluvias van a ser significativas ahí en Colón, Atlántida, Cortés, Omoa, Islas de la Bahía y también el departamento, gracias a Dios.